Hasta la precordillera de la Sierra Maestra, justo en la comunidad de Frío de Nahuas, llegó Rafael León, vicepresidente de la Comisión Permanente de Trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular que atiende órganos locales. El parlamentario se interesó allí por los detalles de cada circunstancia planteada. Luego, productores del lugar le brindaron información sobre la zafra cafetalera, principal rubro económico de la zona y sus perspectivas para la actual campaña, dando cumplimiento al objetivo de la visita durante la reunión conclusiva, se chequearon señalamientos realizados al trabajo gubernamental granmense en su rendición de cuenta ante el Parlamento, entre los que se halla el impacto del programa de atención integral al plan turquino. En el encuentro se analizaron inquietudes relacionadas con la existencia de puntos de venta en las montañas, empleo femenino, procesos de contratación, funcionamiento de paneles solares en centros educativos, situación del transporte, así como la distribución de alimentos y combustible, entre otras problemáticas. Bartolomé Mazó explicaron los diputados en la cita, posee un déficit presupuestario que podrán vencer si se trazan estrategias económicas eficaces, para lo cual deben cumplir producciones físicas, sin descuidar encargos sociales de las empresas. Al tiempo que el comercio, dijeron, debe desarrollar iniciativas que coloquen al territorio en condiciones de ofrecer buenos servicios y obtener ganancias. En tanto, consolidar el turismo histórico y de naturaleza, invertir en el desarrollo de mini industrias y proteger producciones de café orgánico y apícola, pueden resultar senderos propicios para el avance del municipio. Al finalizar la visita, los presentes enfatizaron en la necesidad de transformar pensamiento y modos de hacer, aplicando variantes y alternativas locales. Yaqueline Pérez, para el Sistema Informativo de la Televisión Granmaense.